... Sin lugar a dudas, uno de los temas de las últimas horas tiene que ver con lo sucedido en Venezuela, Raúl, y la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Es que es complejo el tema, porque nosotros venimos analizando las movidas de destitución de Nicolás Maduro que se vienen realizando en Venezuela, la oposición que pocos meses después de perder las elecciones en el 2013, en febrero de 2014, llevó adelante ese plan que se llamó La Salida, cuyo objetivo era derrocar a Nicolás Maduro, y que además para el 12 de febrero, o sea, este año cuando se cumplió un año de las movilizaciones del año pasado, varios editoriales de diarios opositores al gobierno hablaban de un día de luto, claramente apoyando lo que había sucedido el año pasado, y un día antes, tal vez muchos no repararon en esto, pero un día antes se publicó en algunos diarios venezolanos y en varios sitios venezolanos, incluido en el propio sitio del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, un comunicado que es un llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición. Yo lo decía en el noticiero ayer, si uno lee este comunicado en Dinamarca o en abstracto puede parecer el comunicado de un pequeño partido político que se opone a la tiranía de Nicolás Maduro. Ahora, este comunicado está firmado, Raúl, por tres personas muy importantes de la oposición que representan el ala más dura de la oposición, aquellos que quieren derrocar por cualquier vía, por cualquier vía a Nicolás Maduro, firmado por Antonio Ledesma, María Corina Machado, que siempre hay que recordar, que fue una de las que firmó el acta de destitución en el golpe de Estado en el 2002 en contra de Hugo Chávez, y Leopoldo López, que fue aquel que lideró ese plan La Salida el año pasado en Venezuela y que todavía está preso. Hay algunos parrafitos para remarcar donde dicen que hay que crear una agenda político-institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho. O sea, en Venezuela no hay ni libertades ni Estado de Derecho. Dicen restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas. Están diciendo que no hay instituciones democráticas. Dicen rescatar la autonomía de los órganos del poder público, designar a sus directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política de la soberanía del Estado Nacional venezolano. O sea, no hay pluralidad política a pesar de que hay elecciones, los partidos opositores se presentan. Y dicen preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes. Diciendo que no hay elecciones libres y transparentes. En otras palabras, en Venezuela hay una dictadura y contra una dictadura es legítimo cualquier vía para alzarse y tratar de derrocarla. Por esto lo llevan preso a Antonio Ledesma. Por eso que se interpretó como un intento, como una propuesta de ruptura institucional. Digamos, estas elecciones que se hacen en las cuales esta oposición pierde, a través del documento señalan como que no la dan como válida y van a llamar a unas elecciones realmente libres, como las llaman ellos. Recordemos que previo a esto también se conoció por la anuncia de las autoridades de Venezuela, quien primero lo hizo fue el presidente de la Asamblea Legislativa, Diosdado Cabello, toda una serie de operaciones militares que se detectó que se estaban haciendo para en un determinado momento de esta semana también atacar ciertos puntos que habían sido elegidos como... La semana anterior fue, no esta última semana. Que habían sido elegidos como blancos y además de un ataque a... inclusive a civiles que se iba a dar en esa fecha, ¿no? Con participación de dirigentes o militares de la Fuerza Aérea de Venezuela con respaldo o apoyo desde el exterior, inclusive con naves que iban a ser traídas desde el exterior para provocar estos atentados y también hay una serie de militares que están presos por este hecho, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Te lo ligo con lo que estuvimos hablando con Daniel Feierstein y la libertad de expresión. O sea, ¿qué tienen que hacer los gobiernos democráticos? Varios de estos progresistas que en este último tiempo tienen movimientos desestabilizadores donde abiertamente llaman a derrocar a esos gobiernos. Y le tienen que permitir hablar, que digan lo que quieran, los tienen que arrestar. Acá en este caso los arrestan por conspiración. ¿Cuál es el límite? ¿De dónde pueden actuar? ¿Cómo tiene que actuar un gobierno democrático frente a un movimiento desestabilizador? ¿Tiene que esperar que tome las armas para entonces arrestarlos? Te lo pregunto. Es muy difícil, ¿no? Es un tema sumamente complicado. Uno tiende a tener, digamos, una posición tomada de acuerdo al gobierno de que se trate y creer que cuando denuncia una conspiración realmente existe. En otros casos podría plantearse, bueno, se crea una conspiración para meter preso a los opositorios. Por eso el límite ahí es muy finito, muy difícil de determinar. Porque en el caso de Venezuela hubo golpe de Estado. En el 2002 hubo claramente un golpe de Estado y además el discurso, si uno lee bien el comunicado que está en línea con todo lo que dice la oposición en Venezuela, es que en Venezuela hay una dictadura. En Venezuela no hay un gobierno democrático, aunque participan de las elecciones, una vez las boicotearon, después se arrepintieron, y cuando pierden, porque también es una paradoja, la oposición en Venezuela dice, somos mayoría, representamos a la inmensa mayoría del pueblo venezolano, pero cuando hay elecciones las pierden. Y ahí dicen, hay fraude. Salvo cuando las ganan en las alcaldías, que ahí no dicen que hay fraude. Entonces, ¿qué hace frente a esa situación? Yo la verdad me lo pregunto porque creo que es un tema bastante complejo. Es muy complejo. Es uno de los desafíos muy grandes que presenta esta realidad actual. Un poco, como bien decís, lo relacionamos con la entrevista a Feierstein, que son estos nuevos desafíos que el poder de la justicia no es suficiente para resolverlos. No hay una forma de judicializarlo que esto te resuelva el tema o te dé una respuesta definitiva. Porque los opositores dicen, esto no es un golpe de Estado, no están los tanques en la calle. Claro. Y esto no es una conspiración. Y hoy, bueno, en nuestro propio país, tenés medios que se han alarmado porque hay países que no se han pronunciado en contra de la detención del alcalde de Caracas. O por decir, se llevaron preso a alguien por ser opositor. Bueno, es algo más que ser opositor el motivo por el cual se lo llevaron preso. Y sin embargo, levantan la bandera de la libertad de expresión y de que esto es un preso político. Bueno, recordemos que el año pasado, además, cuando fue este movimiento La Salida, hubo todo, valga la redundancia, todo un movimiento de medios de comunicación, de diarios, más que medios de comunicación, de diarios en la región que se unificaron para salir de manera conjunta, con editoriales, con artículos, que se llamaba Todos Somos Venezuela y que abiertamente decían que había que intervenir en la situación interna de Venezuela. Nosotros mostramos los documentos el año pasado. También, supuestamente, en nombre de la libertad de expresión, podían decir lo que quisieran. Lo que pasa es que esto no es un abstracto. La conspiración o el movimiento, ni siquiera uso la palabra conspiración, el movimiento para derrocar a Nicolás Maduro el año pasado, el título, La Salida, lo pusieron ellos. Entonces, bueno, ¿qué hace frente a eso? ¿Cómo se defiende un gobierno democrático frente a formas de desestabilización, destituyentes, golpe de Estado, donde no intervienen los militares y acusan a los gobiernos de ser los que están violando la Constitución? Que así lo derrocaron a Lugo también. Sí, sí, por eso es muy complicado. Yo creo que no hay herramientas hoy objetivas de resolver ese tema. Obviamente es la legitimación popular la que le puede dar después el derecho a hacer determinada acción para proteger justamente un proceso democrático. Recordemos también de paso que se estaba trabajando sobre una convocatoria urgente de la UNASUR justamente para tratar este tema, la situación en Venezuela y esto, digamos, convocado o pedido a la convocatoria del propio gobierno de Venezuela para defender la democracia en este país. Sí, interesante el juego político porque mientras desde el gobierno de Venezuela se apela a UNASUR, la oposición quiere ir a la OEA, porque la OEA está en Estados Unidos. O sea, no son juegos ingenuos que uno quiere ir a la OEA y el otro quiere ir a UNASUR. Están las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela también de por medio, ¿no? Que también son parte del contexto que hay que recordar contra los funcionarios venezolanos es retirarles la visa. Por eso el gobierno de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos y aunque el comunicado de ayer, de antes de ayer, en realidad, del gobierno de los Estados Unidos dice, no, no, nosotros no intervenimos, que el gobierno venezolano se haga cargo de los problemas que tiene, nosotros de ninguna manera intervenimos. Bueno, tampoco somos ingenuos. Tal cual. Va a seguir tensa seguramente la situación en Venezuela, lo estaremos siguiendo seguramente en los próximos días. ¿Puedo mostrar un libro? Muestre. Un libro y una invitación. Acá muestro el libro, es un libro pesadito, buenísimo, una antología, manifiesto 1890-1956, políticos argentinos, una antología de documentos realmente buenísima. Esto se va a presentar el próximo jueves 26 a las 18.30. Ahí van a poder ver la dirección exacta, la ven. Hipólito Yrigoyen 511, van a estar Edgardo Moca, María Ceván, Eduardo Anguita, Ricardo Forster, para ver este libro de documentos que es realmente muy interesante. Bueno, vamos a ver la resolución de la incógnita. Que seguro muchos adivinaron, porque nosotros ayudamos hoy. A los que nombramos, sumamos a Fernando de San Nicolás, Juan Manuel de Bernal, Carlos de Adrogué y Aidenet de Neuquén, que efectivamente acertaron que este hombre es Salvador Dalí. De él se trata justamente. ¿Nos vamos? Nos vamos. Seguramente el tema de Venezuela lo seguiremos tratando, los otros temas también. Nos vamos hasta el sábado que viene. Vamos a estar acá, como siempre, en Misión 7 Internacional. Hasta el sábado. ¡Gracias!